Pero es que no se en mis manos, pero es que no se en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado 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 No me siento que te amo, no me siento igual Le he dicho que no, le he dicho que no Soy moneda con el mequilo Allá la quiero y a ti me he olvidado Si tú quieres seremos amigos Y yo te ayudo a olvidar el pasado Y ya no me acerderé Y no me acerderé A mi posible Y ya no me acerderé 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 Muchísimas gracias Ahorita viene Ahorita viene